Hola, bienvenidos al canal de Crisogono Virtual. Estamos aquí en un nuevo vídeo para presentar Theta.tv, una plataforma de streamings y creación de contenido que nos permite ganar Tifuel, una criptomoneda, de manera gratuita simplemente por la utilización de la propia plataforma. Es muy interesante y ahora estaré comentando qué es Theta y cómo funciona. Además, estaré haciendo una explicación de cómo maximizar nuestras ganancias al máximo. Pero antes de ello, me gustaría recordar que podéis darle like, suscribiros y compartir el canal para seguir creciendo y además uniros a nuestro canal de Telegram, que la verdad que estamos comentando bastantes cosas importantes sobre el mundo cripto por ahí. Así que vamos a empezar por qué es Theta.tv y cómo funciona. Lo primero que tendremos que hacer para empezar a ganar Tifuel es crearnos una cuenta. Os dejaré mi link de referidos abajo en la descripción, pero también podéis buscar directamente Theta.tv y os aparecerá sin problemas. Así que una vez creada la cuenta, que es muy sencillo, simplemente os pide un nombre de usuario, una contraseña y un email. Os verificáis y ya estaría. Tardáis dos minutos. Ya podríais empezar a ganar Tifuel. Vamos a explicar primero qué es Theta.tv y cómo funciona. Theta.tv es una plataforma de streaming donde puedes hacer tus directos y estar interactuando con la gente. Es muy parecido a Twitch y funciona exactamente igual que Twitch. Tienen los follows, tienen las suscripciones, tienen las donaciones. Lo que pasa es que esto está más relacionado con el mundo de las criptos. En este caso, con Tifuel y con el propio proyecto de Theta. Tifuel es una criptomoneda grande. Está en el rango número 33. Así que no es cualquier proyecto que quiera hacer las cosas por hacer. No. Es un proyecto bastante grande que puede que salga bien y por eso tiene esta proyección. Y quiero enseñaros las formas que hay de ganar Tifuel de manera gratuita. La primera forma es viendo streams. Pero dejar claro que con ninguna de estas formas no vais a poder ganar un sueldo, ni vais a poder hacer los ricos, ni nada de esto. Simplemente es, si queréis estar consumiendo contenido como hacéis normalmente y ganando algún que otro Tifuel, pues lo podéis hacer. Pero no va a ser ningún sueldo, ni ninguna gran cantidad de dinero. ¿Vale? Primera forma, viendo streams, simplemente entramos y podemos estar ganando. Ahora explicaré una a una, pero quiero explicándolo de manera general. La segunda, los daily rewards están por aquí. Es una manera bastante sencilla. Y ahora explicaremos cómo reclamarlos y cómo funcionan, porque no es 100% que gane Tifuel con esa forma. Y la última, los referidos, que está aquí el referal link. Esta es la más complicada, ya que hace falta que sigáis una serie de pasos. Pero bueno, ahora lo explicaremos, porque tampoco es muy, muy complicado, pero tiene su complejidad y hay que seguir una serie de pasos que no son fáciles. Y por última, que bueno, creo que es la menos importante por al final, nadie se va a poner a hacer streaming. Es ser streaming de propio Zeta.tv. Es muy complicado darte a conocer una plataforma como estas, porque aparte de que no tienes visualizaciones, como en Twitch, que hay muchísima gente, hay millones de personas diariamente, pues mucha gente no conoce esta plataforma y menos se va a poner a donarte los Tifuel o la cantidad que tengan ellos, o incluso a suscribirse en tu canal. Entonces es bastante más complicado de poder crear contenido en esta plataforma. Así que vamos a quedarnos con las tres primeras, que son viendo streaming, daily rewards y los referidos. Así que vamos a empezar con la primera, que es viendo streamings. Para empezar a ganar Tifuel, simplemente viendo los directos, tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que tienen que tener, para que nos paguen, este verificado de watch a near. Si no lo tienen, no nos van a pagar nada. La mayoría de estos que están por aquí abajo, no lo tienen. Así que entrando en uno de estos de la pantalla principal, que lo tienen todos, nos vamos a asegurar que vamos a estar cobrando simplemente por ver el directo. Otra cosa ya es que te interese más o menos. Pero bueno, vamos a ver cómo se hace. Vamos a entrar en este directo mismo, que está jugando a un juego de coches, y vamos a ver cómo se empieza a ganar. Pero primero quiero comentar un poco la interfaz, que es muy parecida a la de Twitch. Está la del follow, está el sub y está la donación. Lo que pasa es que está más integrado a las criptomonedas, porque por ejemplo, la sub, puedes pagarla con tifuel, con tifuel y con cash, o con directamente con cash, ¿vale? Las donaciones son todas con tifuel, en vez de con bits, que sería en Twitch. Entonces es como una mayor integración de las criptos. Para ganar, simplemente tenemos que estar en el stream, es así de sencillo. Para ver cuando hemos ganado y cuando tenemos pendientes, pues tenemos que darle aquí en este botón, y ya podemos ver que tenemos esto pendiente, en la sesión lo que hemos ganado, y un poco lo que tenemos en nuestra wallet. Ahora comentaré por qué tengo tanto y dónde lo he sacado. Bueno, lo primero que vamos a ver es que aquí hay un común mini algoritmo, y dependiendo de este algoritmo vamos a ganar más o menos. Por lo que tengo entendido, cuanto más personas haya, más se gana. Cuanto mejor sea tu internet, más se gana. Y cuanto más estable sea tu internet, más se gana. Ya os digo, no vais a ganar ningún sueldo, ni vais a ganar nada. O sea, vais a ganar unos centavos, que es más de lo que te paga Twitch simplemente por estar viendo directo. Si te interesa, pues es muy buena oportunidad. Si te interesa, por ejemplo, este juego de coches, puedes estar ganando Tifuel mientras lo ves. Tampoco es 100% asegurado, porque si tu internet o la conexión que tengas con el stream no es buena, o el algoritmo no lo reconoce, pues no vas a estar ganando. También podéis probar en streamings más pequeños, para ver si pagan más, si pagan menos, o cualquier cosa. Pero no vais a ganar un sueldo. Esta para mí es la forma que menos se gana, para que lo tengáis en cuenta. Las próximas dos, que son los Daily Rewards y los referidos, son con las que más se ganan. ¿Vale? Y ahora vamos a ver y vamos a pasar a los Daily Rewards. Vamos a volver a la pantalla principal y desde ahí entramos, que están por aquí. ¿Vale? Para entrar a las recompensas diarias y poder reclamarlas, tenemos que clicar aquí y se nos abrirá una pestaña con los 28 días del mes, donde cada día tenemos una recompensa. Antes las recompensas eran mejores, porque a veces incluso en un día te daban Tifuel, pero ahora para ganar Tifuel de esta manera, tenemos que llegar al día 7, al día 14 y al día 21. Porque en estos cofres es en los que se va a estar repartiendo el Tifuel, para que lo tengáis en cuenta. Estos bufos, estos iconos no tienen mayor utilidad que si estás en un stream y lo quieres poner o quieres hacer cualquier cosa con ellos. Pero si te interesa solo ganar Tifuel, pues la forma es abres estas cajas y te pueden tocar iconos, monedas y Tifuel. Tifuel es la recompensa más grande. Creo que en este la máxima te pueden tocar 5 Tifuel, en este 7 y en este 10. Así que está bastante bien. Tampoco es una gran cantidad, pero bueno, para ganarse unos centavos de más, simplemente entrando 2 segundos al día, está bastante bien. Aunque creo que tampoco se gana mucho en esta forma, porque también dependes un poco de la suerte que tengas. Si te pasas 7 días y el octavo se te olvida, vuelves al día 1. Así que eso también tenerlo en cuenta, que no se os puede olvidar ningún día. Como siempre digo, no vais a ganar ningún sueldo. Es para ganarse una extra simplemente entrando 2 segundos al día, viendo streams o haciendo esto. Al final lo que quiero que entendáis es que la plataforma está innovando y tiene cosas bastante buenas que se pueden aplicar en un futuro a otras plataformas de streams o incluso evolucionar esta misma. Así que nada, simplemente le daríamos a reclamar, se nos reclamaría la caja y ahí pues nos aparecería como un spin donde nos tocaría el premio. Puede tocar, ya os digo, desde iconos hasta Tifuel, para que lo tengáis en cuenta. Así que vamos a pasar directamente con los referidos. Creo que los referidos es con lo que más se gana, pero tiene algo más de complejidad y ahora veremos por qué. Vamos a pasar a cómo ganar Tifuel a través de los referidos en Teta.tv. Para empezar a ganar Tifuel con los referidos, tenemos que venirnos aquí arriba a la derecha a Referral Link y ya tendríamos nuestro link de referidos para pasarle a nuestros amigos. Pero tener en cuenta que, aunque invites a 20 amigos, no vas a estar ganando nada. ¿Por qué? Porque tiene un programa de referidos un poco más complejo que de normal. Así que vamos a pasar clicando en este enlace que lo explica muy bien. Veis que vamos a poder ganar Tifuel por cada usuario que tú invites. Que se tiene que verificar, entre ellos el Gmail, que utilice un poco la plataforma y ya estaría. Así se verifica un referido. Y veis que cada mes van a estar dando 0.25 Stable Coil por cada referido que tú tengas. ¿Vale? Esto creo que solo lo pagan una vez, pero no es tan sencillo. ¿Vale? Porque si ves aquí en la letra pequeña, como quien dice, tienes que tener al menos 40 invitaciones. Es decir, 40 referidos que se hayan verificado. Por lo tanto, no es tan sencillo. Y quiero que tengáis, pues, cautela con esto. Porque igual, te pones a invitar, llegas a 20, haces un trabajazo, te esfuerzas mucho y no llegas a estos 40. Y total, para 0.25 Stable Coin. Es la manera con la que más se gana y con la que yo he ganado. Pues, creo que no, 972, perdón. 972. He ganado 48 dólares a precio de hoy. Recuerdo que esto ha llegado a estar hasta en 0.59, que serían unos, pues, 570 dólares al precio de su máximo histórico. Que la verdad, 570 dólares, sin literalmente hacer nada con los referidos, está muy, pero que muy bien. ¿Vale? Esto, además de los 40 referidos, recordad que hay un Refer-A-Friend Rules, es decir, reglas para referir, es decir, para invitar a un amigo. Leeros esto, que es un documento, para no ser baneado. Ya que recordad que si lleváis 40 y infringís alguna regla, podéis ser baneado, para que lo tengáis en cuenta. Aquí explica cómo recibir tus recompensas, que es muy sencillo y ahora lo explicaré. Básicamente, tenemos que venirnos aquí, es decir, cuando tengas ya los 40, o incluso cuando tengas 20, pues tú, para reclamar los referidos, tienes que venirnos aquí, al inventario, y aquí nos aparecerá un icono, como el que aparece aquí, abajo. Este. ¿Vale? Tú le das a Claim. Yo tengo aquí 162 referidos que he reclamado. Pues simplemente le das a Claim y a partir de ahí ya se te irán en Badges acumulando. Y al final de mes, pues te pagarán todas estas. ¿Vale? Al final, no es una gran cantidad de dinero, porque por cada 100 referidos, que es mucho, te pagan 25 dólares. Pero bueno, si tienes mucha gente, o conoces mucha gente que pueda estar interesada en la plataforma, o que le interese, o que te quiera ayudar, simplemente, pues puedes empezar a invitar y después ya verificarte. ¿Vale? Verificas que simplemente reñendo un formulario y ya estarías. Y así es de fácil, pues se puede ganar con los referidos. No es fácil, al final es bastante complejo conseguir 40 invitaciones, pero bueno, con esfuerzo y dedicación, todo se puede llegar a conseguir. Recordad, si sabéis que no vais a llegar, tampoco os volváis locos, porque no van a ser, si conseguís los 40, tampoco va a ser una gran cantidad de dinero. Van a ser 13, 10 dólares, que tampoco es para volverse loco. ¿Vale? Además, tenéis que tener en cuenta que ahora lo explicaré. La forma de retiro es bastante compleja. ¿Vale? Por no decir imposible. Así que vamos a tener que ganar y gastar estos Tifuel en la Tifuel Store. Que ahora explicaré cómo funciona. Para retirar los Tifuel es bastante complicado, básicamente, porque Tifuel creo que no quiere que se retiren estos, estas criptos. ¿Por qué? Porque devaluaría bastante el precio de su moneda. Por lo tanto, sólo pueden retirar streamers, sólo pueden retirar gente verificada. ¿Vale? O con un que, sabes, que reciban a través de las donaciones o que reciban a través de los streams. Por lo tanto, unas personas como nosotros normales no vamos a poder retirar este dinero, a menos que no sea por la Tifuel Store, que la tengo aquí abierta. ¿Vale? Esto está bastante interesante. ¿Por qué? Porque podemos comprar objetos físicos totalmente gratis. Por ejemplo, si yo quisiese retirar mis Tifuel, la única manera, entre comillas, que tengo ahora mismo es comprando una taza o comprando una camiseta o un cortaviendos que hay aquí. La verdad que también es muy interesante. Aunque bueno, ahora con el precio de Teda a este precio, pues no es recomendable porque antes, cuando tenía o cuando Teta estaba en máximos históricos, me podía comprar cinco de éstas. ¿Vale? Y ahora no me puedo comprar ni una. Así que también estáis un poco a la volatilidad que podáis tener en cuanto a Tifuel. Pero bueno, también os digo que 225 os podéis comprar una taza, os podéis comprar cualquier cosa de éstas, que está bastante bien porque es merchandising de un proyecto bastante grande y que además está bastante, bastante bien. Esta es una manera de retirar ahora mismo en Teta.tv. Si consigo saber o consigo alguna manera de retirar los Tifuel directamente a una wallet, pues subiré un vídeo especialmente para ello. Pues al final, a mí también me renta poder retirarlos, pero todavía no he descubierto la manera que hay. Y simplemente está esta, que es comprando objetos físicos en la tienda. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente le dais aquí, le dais a Buy y os dará un código de descuento que cuando, bueno, os redirigirá a la página de Teta.tv Store, ¿vale? Donde es una página hecha por Shopify, creo, y pondréis el código de descuento. Ahí simplemente os pondrán 100% de código de descuento, reducirán al tope, es decir, los 11 dólares serán 0 y simplemente tenéis que pagar gastos de envío, que esto es una de las mayores... Bueno, es un poco lo malo que tiene, porque al final pagar gastos de envío no es una cosa que nos gusta. Además, tienes que esperarte bastante tiempo por aduanas, por otras cosas. Así que bueno, no es del todo rentable por esto y por eso os he dicho que os quedéis a ver el vídeo entero, porque al final la manera de retirar es esta y la única que hay ahora mismo disponible. Así que bueno, si sabéis alguna manera de retirar o de hacer cualquier cosa con los Tifuel, pues me lo podéis dejar abajo en los comentarios, ¿vale? Si tenéis cualquier duda aparte de estas, pues también me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, si tenéis cualquier duda, ya lo he dicho, me lo dejáis en los comentarios o en el canal de Telegram, ¿vale? Recordad darle like, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.